Bueno, nada, gente. Aquí estamos con Jonás y Pablo. Nicolás, alias Balmán, ¿qué pasa? Me están dejando atrás, loco. Este momento es único y respetible. Porque entre perros se entienden, ¿entienden? Ahí está. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿O te llevo? ¿Qué? ¿Ya consultó a hallar un pibu en este perro o en este perro? Ah, pero que sea, sea el tipo. ¿Para que no te vea, boludo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde estás? No te me caigas. No. Pero si me caigo, agarrame, boludo. ¿Dale, te llevas vos, pa? Dale, llégame a vos, pa. Dale, vení. Dale, subíte, dale. No puedo ayudar, caballito. Porque no puedo firmar con un... Apoyá el celular ahí. No, me la afana en el celular y te agarra otro pago. Vamos a no ser caballito. Agachate. Y después... Agachate más, boludo. Más todavía. ¿Mana? Agachate. Agachate. Me lo pongo, tú, lo pongo. Agachate. Agarame bien, boludo. Agarame bien, boludo. Agachate.